y hola cañanos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las tarjetas en realidad es un consejo aparte que les voy a dar para que lo vayan teniendo en cuenta y después voy a hacer un vídeo más completo hablando sobre todas las cartas en general cuáles recomiendo cuáles no cuál sería mejor subir si vale la pena subirle las estrellas o guardarlas por un tiempo y todas esas cosas pero hoy me quiero concentrar puntualmente en las tarjetas violetas como saben acá tienen diferentes rarezas que van como de las comunes a las normales por ejemplo a las épicas legendarias y no sé supremas por ejemplo con sus distintas rarezas y uno a veces se queda concentrado en las doradas y en las rojas obviamente que está bien lo que están pensando porque éstas tienen estadísticas mucho más alta y beneficios mucho mejores que la que te puedo ofrecer por ejemplo una tarjeta violeta pero cuando iniciamos con esto se recomendaba mucho que acá no gasten recursos porque iban a ser muy difíciles de conseguir que en mi caso no me cuesta mucho conseguirlo obviamente que no es algo que se farmee mucho pero que tampoco es que no se puedan subir estas tarjetas y que nos concentremos puntualmente en las doradas y en las rojas más las doradas que tienen su contraparte roja o alguna de ellas si la tienen obviamente de momento no tenemos todas las tarjetas hay disponibles en el juego pero tampoco en asia se han sacado muchas es decir esto se empezó a agregar algunas doradas las convirtieron en roja bien en su versión roja que tienen una mayor cantidad de estadísticas con respecto a las anteriores pero se frenaron mucho no la actualizaron no crearon más cartas ni siquiera es que dijeron bueno vamos a reversionar las cartas porque si quisieran hacer tiempo porque podrían crear una versión de ésta en azules y también crear todas las versiones moradas y también crear todas las versiones doradas y también crear todas las versiones rojas es decir subir la misma carta pero en distintas rarezas ya sea porque la subimos nosotros o porque vengan así en la colección entonces ahí se ahorran el tiempo de estar creando cartas nuevas pero si dan relleno de cartas que no podrían servir muchísimo a nosotros pero cuando nos concentramos en estas dos que ya son muy específicas al momento de estar jugándola mucho dejan de lado las violetas que son cartas que prácticamente seguramente usted ya la tienen a todas o a su mayoría y que las dejan de lado o que la usan de relleno para completar a sus personajes pero realmente hay muchas cartas que benefician un montón en el juego en realidad acá son todas útiles pero yo quería remarcar algunas particular que en tu equipo tienen que estar ocupando un lugar primero son estas tres que están seleccionadas más arriba esta esta carta esta y esta sus efectos son similares cambian la estadística que te da ya sea el bonus de ataque y la precisión esta te da bonus de ataque y precisión también y esta te da tenacidad y daño crítico pero realmente su habilidad vamos a leer de esta dice el ataque normal tiene el efecto de sangrado adicional que inflige daño igual al 25% del ataque por segundo durante dos segundos acá todas las cartas funcionan igual pero esta genera sangrado esta genera quemadura y esta genera envenenamiento y lo hace dos veces algunas la hacen por segundo en dos segundos que son dos veces es decir el 50% en quemadura ensangrado y en veneno esta lo hace cada dos segundos en cuatro es decir tarda más segundos pero son sólo dos veces y esta hace lo mismo hace cada 0,5 pero en un segundo o sea básicamente le suma un 50% de ataque en quemadura en veneno o ensangrado en una cierta cantidad de tiempo es básicamente lo mismo escrito de diferentes maneras ahora estas tres cartas son muy buenas porque podría potenciar algún personaje que por ejemplo se favorezca de los daños de quemadura que tengan sus enemigos como por ejemplo el Iki de Leo acompañado de Babel podría tener otro que se favorezca de los sangrados u otro que se beneficie de tener los venenos como el mismo Afrodita como Niobe o como otros personajes que puedan llegar a venir en el futuro o en todo caso que las habilidades por ejemplo que curen envenenamientos no curen quemaduras o el efecto de quemadura tenga algo adicional con otros personajes o que el sangrado también favorezca a los ataques de otras habilidades es decir acá habría que elegir cuál nos conviene más teniendo en cuenta las habilidades que apoyarían a otro personaje ya sea el que lo tiene puesto o a un compañero en particular porque más que nada porque estas cartas no se pueden usar en conjunto es decir no puede tener el mismo personaje el sangrado y el veneno porque sólo se activaría uno de los dos porque si no le haríamos un 100% de daño ataque entre quemadura y sangrado o quemadura y veneno y eso combinado pero si tres de tus cinco personajes en el equipo lleva cada uno una de estas cartas estaríamos sumando al ataque básico un efecto que le hace perder una cierta cantidad de daño teniendo en cuenta el poder de ataque de tu personaje y si se lo ponemos a los dps esto no puede dar una gran ventaja son sólo dos segundos o cuatro segundos que esto hace efecto y sólo le va restando el 50% del poder de ataque del personaje pero realmente hace muchísimo la diferencia yo se lo empecé a poner a mis dps por ejemplo a máscara de muerte se lo puse al saga maligno y creo que el se ya tiene uno o no me acuerdo cuál es el otro dps que tengo puesta de estas cartas y realmente cuando estamos atacando vos ves la vida del enemigo como va bajando de a poquito gracias a este sangrado quemadura o veneno que favorece muchísimo al daño que estamos haciendo o en todo caso si en los personajes nuestros empiezan a morir o al enemigo le queda muy poquita vida este sangrado quemadura o veneno los termina de liquidar entonces estas tres cartas aportan muchísimo y yo creo que en las cartas de tus dps estas tienen que estar te suma muchísimo realmente aportan un montón después hay otras que por ejemplo este también suma al ataque básico una ralentización del 20 de 25 puntos durante tres segundos que viene bastante bien y esto no le daba plus a las habilidades ultimate o de ciclo pero si a tu ataque básico convierte tu ataque básico en una habilidad mucho más rota mucho más conveniente y que pueda tener efectos como otros por ejemplo si vos tenés ya a afrodita en tu equipo tener otro personaje que también esté envenenando puede favorecer un montón entonces le estás agregando habilidades de un personaje a otro que podría ser una cantidad de daño muy pero muy grande sumado a por ejemplo cartas como esta que dice aumenta el daño de todos los aliados en 1,5 por ciento se lo pones a un tanque o un support que vaya a durar mucho en partida y la verdad que esta carta ayuda un montón porque multiplica ese poder que pueden tener tus compañeros como esta carta también que dice reduce el daño sufrido de todos los aliados en un 2 por ciento es decir estas cartas que te acabo de nombrar son cartas que aportan un montón porque las primeras cuatro que te nombré que son la de afrodita y las tres de arriba aportan algo más al ataque básico de tus personajes sumándole una habilidad extra que viene bastante bien y las últimas dos que te nombre ayudan a todos los aliados en general ya sea reduciendo el daño y aumentando tu propiedad o sea que si estas seis cartas están divididas entre tus cinco caballeros le estás dando un buffo mucho más grande a todo el equipo en general donde todos se benefician y todos aumentan su daño aportando más daño al básico de cada personaje y sólo con tarjetas violetas que es muy fácil de conseguir y muy fáciles de elevar algo que con las doradas y las rojas van a empezar a escasear además si tenés pocas y no todas van a ir al mismo personaje bola vas a dividir entre los cinco y te van a quedar un montón de slots que a veces llenarlas con las doradas no sirven más que nada porque hay ciertas doradas y ciertas rojas que sólo funcionan con un personaje en específico ya sea con un tipo de personaje tanque asesino o luchador o por ejemplo una carta que sólo funciona con aldebarán o una sola que funciona con shiryu o doko y eso entonces estas violetas vienen a ser un aporte muy grande y veo que la están descuidando es como que las ponen porque dicen bueno tengo un espacio libre le voy a poner esta pero no se concentran bien en usar una que le aporte un montón además estas favorecen casi a todo el equipo o en todo caso suma más daño entonces al momento estar armándola no seccionen una carta a un solo personaje en específico porque por ejemplo esta no la vi casi en ninguna composición pero que en el ataque básico te agregue veneno es algo bastante bueno y se lo puede dar a cualquier dps que tengas y va a aportar muchísimo más esos dps que aumentan su velocidad de ataque básico o que puedan hacer doble ataque básico y eso es bastante bueno para cualquier personaje así que lo que yo te quería decir en este vídeo puntual es que no descuides estas tarjetas que están acá sé que es un vídeo que quizás no sirva para nada para muchos pero es un consejo que le quiero dar porque están todos concentrándose en estas cartas que si son buenísimas y que a largo plazo tener todo tu caballero formado por estas cartas sería lo ideal pero de momento estas que no parecen hacer mucho aporta más de lo que una piensa y mi equipo se ha potenciado un montón desde que empecé a entender estas cartas y agregué la que le acabo de nombrar a todo mi equipo mi equipo principal y el secundario tienen estas seis cartas que nombre o todas las violetas que están acá puestas en los diferentes personajes y si me cambió un montón las formaciones y no sólo concentrándome en estas doradas y rojas que me volvía loco para ponerlas y después seleccionaba una de estas así porque sí así que bueno aquelianos eso ha sido todo por hoy espero que te haya servido el vídeo no te olvides de dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao